Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy quiero platicarles un poco de dónde vivo. Soy de Ciudad Obregón, Sonora. Está en el norte de México. No es una ciudad muy grande y tiene un lugar que les quiero recomendar que no dejen de visitar. Si algún día vienen por acá, la Laguna del Nineri. Es un lugar, una laguna muy bonita, rodeada de árboles y donde puedes venir a caminar, andar en bici o comer algún raspado o cocos. ¡Son deliciosos! Al lado pueden ver un parque con juegos mecánicos. Es el parque infantil muy divertido. En este vídeo también los llevaré a conocerlo. ¿Ya me siguen en Instagram? Si no, los invito a que me sigan. Por ahí pueden comentarme desde dónde me ven y si conocen mi ciudad. ¡Vamos a pasar en el barquito a la Laguna! Lo que más me gusta hacer es orientar un barquito de pedales y es una forma muy divertida de hacer ejercicio. Además puedes ver una hermosa vista y hay muchos patos. ¡Son súper adorables! ¡Pero tengo que advertirles! ¡Sí, está duro! A mí me costó y lo bueno que solo fue media hora. Hay muchas lanchitas que puedes escoger. ¿Tú cuál escogerías? Yo, por supuesto, escogí el cisne. Llegamos a la laguna. Después les recomiendo que se den una vuelta por el increíble parque infantil Si les está gustando este vídeo, denle like y suscríbanse. El primer juego fueron los avioncitos. Un sueño para cualquier que quiera ser piloto. Después seguimos al carrusel, que es uno de los juegos que más me gustan. ¿Y a ti te gusta o no? También hay juegos para los más pequeños. Yo me subí con mi hermana a este juego. Por supuesto que elegí Gio Minnie Mouse. ¡Le encanta! No puedes dejar de darte una vuelta en el story. Es increíble. Te da una vuelta por todo el parque. Una tradición que me encanta es cuando entras al túnel y tienes que gritar con toda tu fuerza. No puedes dejar de darte una vuelta en el show pro decman! Y amiguitos, este es el juego que más me gusta de todos. Todos los dólares muestran el juego are visible. ¡Es mi juego favorito! ¡Me encanta! Y ahí voy ¿Se animan a tirarse? Yo les recomiendo mucho este juego Espero que les haya gustado este video No dejen de visitar la lagunda y el parque infantil a Stimuri Bye No olvides suscribirte No olvides suscribirte No olvides suscribirte